Hola, hola amigos, ¿qué tal? Te invito a suscribirte al canal por si eres nuevo, amigos, el día de ayer Chitín Venegas nos estuvo compartiendo esta triste noticia acerca de su amigo alias El Peña, él era muy querido en sus videos, amigos, compartía muchísimo con Chitín Venegas, pues es su amigo muy cercano, amigos, y pues muchos lo vimos en sus videos, nos los presentó, él pues estaba muy decidido a grabar con Chitín Venegas en todos los videos, y pues el día de ayer Chitín Venegas nos compartió esta triste noticia en donde pues se fue Peña, amigos, y pues obviamente Chitín está muy triste, que pases cante Peña, mis condolencias para su familia y también para Chitín Venegas, amigos, porque pues obviamente hay que darle muchos ánimos a Chitín Venegas, pues para que supere esta pérdida de su amigo. Y pues no hay palabras para este momento, pero Chitín nos estuvo compartiendo ahí, recordando a su amigo, y pues veamos aquí lo que él nos estuvo compartiendo, qué es lo que Peña hacía cuando pues compartía videos con Chitín Venegas. Y pues ahí está, amigos, la verdad, como les digo, pues qué triste y qué momento pues anda pasando Chitín Venegas. Esperemos y pues... Este sí se te paletea, ¿eh? ¿Cuál? ¿Paletea la palida? El chocolatita y... No le escuincle nada, amigos. Hoy, ¿cómo te dijo? Es una ganadora Peña. ¿Qué fue mi Peña? El inventor cómica Me voy a plantar ya Que fue mi peña Puro 6ix9 Puro 6ix9 mijo Pura gente de chitina Quisa musical y que mas mijo Chitín Venegas Y puro pinche Chitín Venegas La verga Y pues ahí esta amigos La verdad como les digo Que triste y que momento Andan pasando Chitín Venegas Que en paz descanse Así que pues como les digo Hay que darle muchos ánimos A Chitín Venegas El era el peña amigos Y muchos lo vemos en los videos De Chitín Venegas Así que pues ánimo Chitín Venegas Nos vemos en el siguiente video